Bueno, y hoy tenemos además un invitado de lujo aquí, a Josep Perlas, es capitán de Copa Davis, ganó dos ensaladeras, además, bueno, entrenador, ha entrenado a grandes del deporte español, como Carlos Moyá, como Juan Carlos Ferrero, Albert Costa. Sí, también con extranjeros, estuvo con Coria y ahora con Fabio Foñini, que hoy tiene que trabajar con él. Nos comentaba también, Detip Zarevic, ha sido entrenador y además, bueno, además está poniendo en marcha una serie de congresos para dar unos cursos a profesionales, entrenadores profesionales. Hace su máster particular, Josep, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, he tenido la suerte de poder compartir todo este tiempo de mi profesión con grandes jugadores y la verdad es que estoy muy feliz porque además de gustarme, además, he tenido la suerte de poder también triunfar con algunos de ellos. Y ahora en este momento, sí, la verdad es que estamos poniendo en marcha, hay una asociación llamada Global GPTCA, serían las siglas, donde, pues de alguna manera, me nombraron a mí responsable presidente aquí en España y vamos a tratar de hacer un curso, bueno, tratar, ¿no?, ya directamente el 15, 16 y 17 en Barcelona, en el CAR, el primer curso, donde la idea sería un poquito encararla no tanto a la teoría, sino directamente a la experiencia y a la actualidad en este momento a nivel de coaches y compartirla con todos los compañeros españoles también que estén interesados en hacerla. Además, también haréis un congreso, ¿no?, en el CAR de San Cugat, con Tony Nadal, estarás tú a la costa. Los ponentes en este congreso, el concurso primero, que sería viernes y sábado, y el congreso sería el domingo, sería Tony Nadal como estrella invitada, con Francis Roach, con Albert Costa, con mi equipo a nivel de trabajo mental, mi esposa, que ya ha trabajado siempre conmigo, Ana Puente, Javier Capitain, que ha trabajado también con diferentes jugadores, como David Albandial, María Charapova y todos mis jugadores que hemos nombrado anteriormente en la recta final. Y compañeros también de manager y de diferentes, Xavi Segura a nivel de materiales, en fin, diferentes ámbitos que muy todo, mucho trabajo de la actualidad y trabajando en la transición del junior o amateur al mundo profesional. Estaría encarado un poquito a compartir con todos los interesados, unos en el curso y otros en el curso. Esto está avalado por la Federación Española y la Federación Catalana, en este momento poblado en Cataluña, pero la idea sería irlo impartiendo itinerantemente en España. Y además, bueno, ahora estás entrenando a Fabio Fognini, que hoy debuta contra Clissan, y que además...